bienvenido mi gente a un nuevo vídeo este vídeo está buenísimo así que tiene que verlo hasta el final dale me gusta suscríbete activa la campanita ahora si viene lo chido esto se va a poner feo qué hice pobre cosita fea y Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta ¡Acercate viejo, acercate! ¡Oh, rayos! Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta ¡Oh, rayos! Cielos, ¡qué macizo! ¡Buen intento, paposo! ¡Buen intento, paposo! ¡Buen intento, paposo! ¡Buen intento, paposo! Gracias por ver el video.